Otro más. Una persona seria, con gran criterio, al que le gusta asumir responsabilidades sin que le tiemble el pulso a lo loco. Pues adelante, el cómico Leo Harlem. Mira, Leo es un regalo maravilloso, porque Leo alegra cualquier situación en cualquier momento. Bueno, Leo, buenas noches. Encantado, un placer. Bien, 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 de nuevo Masterchef. Muy bien. Un placer tenerte aquí. Un gusto. Leo, estás fenomenal, ¿no? Le ha adelgazado un poco. Muy delgado, ¿sí? Sí, me he quitado. ¿Te ha quitado 200 gramos? No, he ido recortándome un poquito de cenar, un poquito de merendar, un poquito de comer y estoy avanzando. Bien. Oye, Santiago, Paz, Flo que está aquí repitiendo, Masterchef Celebrity. ¿Tú no sientes que te estás quedando como sin tema de conversación con todos tus amigos? Creo que deberías apuntarte a Masterchef Celebrity. ¡Claro! ¡Eso, pero! ¿Sabes lo que me intimida un poco el horario? Si, por ejemplo, fuera Masterchef Celebrity y solo meriendas... Danos ideas, danos ideas. Pero bueno, todo se andará, todo se andará. Mirad. Mientras te lo piensas, tenemos una misión muy importante para ti. Eso es lo más importante. Estos seis platos los ha traído Toño Pérez y los aspirantes pues tienen que replicarlos en este reto. Tú tienes que decidir qué plato replica cada uno de los aspirantes. Y ya te advierto que son todos igual de complicados. Esto es una semifinal. Leo, tú no te llevas mal con ninguno de nosotros, ¿no? No, no, por supuesto. Y no hay ninguna intención ni ninguna animosidad. Pues a partir de ahora va a haber problemas serios. Porque nos des el plato que nos des, nos vamos a cagar en... Campana sobre campana y sobre campana urna. Está enterado, ¿no? Venga, vamos por orden. ¿A quién le das el huevo contra un fan? Presentación, sofisticación, la tostada en vertical, con calidad, con criterio. Este prato yo creo que sería el para Boris. Fíjate. Le veo muy bien. Boris, muy sencillo. Muchas gracias. Ese postre de chocolate y oro, Leo, ¿a quién se lo adjudicamos? Chocolate y oro. Es que el espumillón tira oro que rompe. Yo esto para Anabel lo veo fantástico. Viva el chocolate, Anabel. Tiene una edición de chocolate que me rebosa por las orejas ya. Porque eres muy dulce. Pan frito, crema de marisco. Este plato se le vamos a dar, fíjate, a Mario. ¿A Mario? A Mario. Está muy bien. Yo creo que está bien y es un plato muy mejor. Vamos con el postre de frutos rojos. Mira, ese postre se le voy a dar a mi amigo Flo. ¿A Flo? A Flo, ¿sabes por qué? Porque ya me ha dado muchos primeros platos, me ha dado muchas cosas en la cocina y falta un postrecito, a ver cómo se va. Es verdad, postre no te he hecho. Pues vamos con el pollito relleno, ¿no? Ese plato para carmina. La patata suflir. Un pollo, un pollo de toda la familia, de toda la vida. Por tanto, esta espectacular macedonia la va a tener que replicar la terre. Por eliminación, vamos, que no hay ningún tipo de nada. Nada, nada. Terre, qué divina, amores. Aspirantes, ya sabéis qué plato tenéis que replicar cada uno, pero recuerdo que aún tenemos que descubrir el misterio de los algodones de azúcar. Yo creo que ya es redundante. Como os hemos dicho, esconden una técnica y un pequeño electrodoméstico. Y para descubrir qué os ha tocado a cada uno, debéis sumergirlos en esos recipientes con agua que tenemos aquí.